Música Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Másqueriza, supongo. Quizás algunos queréis saber por qué estoy así. Y es que, bueno, para empezar, yo a Jake me eché y le dije a Alexa, Alexa, mañana despiértame a las 7 y media de la mañana. Por lo que se ve, la Alexa cogió lo que escuchó del pinganillo. Y pues, digamos que hoy he tenido problemas para levantarme. Bueno, se va a mi turno porque ahora viene Daniela Torizos, feliz Torizos. Y a ver de qué no son. Intentar aguantar un poco porque ya sabéis que estas que vienen, como que les gustan. Bueno, un fuerte aplauso para ella. ¿Alguna vez os habéis preguntado cuál es el miembro de la familia Más Patos y Vagos? Pues claro que sí, los hermanas adolescentes. Y es que, a ver, ¿por dónde empiezo? Tengo una hermana adolescente de 17 años. Y en 4 años ha pasado de tener un estilo gótico, virjo, roguero, vamos, por decir algo. Su armario parece una tienda de disfraces. Podemos encontrar hasta un traje de gala y hasta una pala de calaveras, por así decirlo. Bueno, cambiando un poco de tema. Motivos por los que vas a salir volando por los aires porque tu hermana se enfada. Tú te levantas ahí tan alegremente de la vida, a darle un abrazo a tu hermana y a decirle los buenos días. ¿Y sabes a dónde te manda? A tomar con saco. ¿Por qué? Pues porque se enfada mucho y el enfado no se le pasa hasta después de dos horas. Por eso, por este motivo, sí que vas a salir volando por los aires. Más bien ya vas a encontrar un sitio donde esconderte. Porque si no, vaya, estás viendo la televisión y de repente se va la wifi. ¿Tú qué dices? Bueno, no pasa nada, se va la wifi, cosas que pasan. Pero no, de repente oyes... Pero no pasa nada, ¿cuántes dices? ¿Qué pasa? Vale, hay tormenta. No pasa nada tampoco. Y no, no es la tormenta. Es tu hermana adolescente que viene tomado enfadada al echar de la bronca porque si no revitas el aparato de la wifi... ¡Ay! Sabe volando por los aires que me meten. Bueno, esto a mí ya me parece una pasada. Vas a ir a una cena familiar por la noche. Y un baño está ocupado durante las próximas dos horas. ¿Por quién? Por tu hermana adolescente. Como no tengo a tus baños ya te puedes pasar a casa del vecino a por tus necesidades. Bueno, ¿y qué hace tu hermana adolescente? ¿Qué si se ducha? ¿Qué si se corta el flequillo? ¿Qué si se maquilla? Y entre los audios interminables de amigas, pero chica, no es mejor llamar por teléfono. Mi familia dice que mi hermana adolescente está enterada por las hormonas. Ni hormonas ni leches. Eso es un tipo de maldición. Bueno, aunque tener el manual adolescente también tiene su lado bueno. Por ejemplo, te ayuda a hacer los deberes, juegas con él, aunque la mayoría de las veces no lo va a hacer. Bueno, y para entrar a su cuarto hay que sacarse un curso de salto de longitud, porque está todo por el medio, parece el rastro de Taragoza. Bueno, y aunque tener un hermano adolescente sea un poco desastroso, yo a mi hermana adolescente no la cambiaría por nada del mundo. Aunque nunca me ayudaría a hacer los deberes. ¿Quién es? Ah, ¿de qué? ¿Que sale de la bufi? Pues te las apañas tú sola. Que vaya yo porque te da pereza. Pero bueno, vale, sí, bueno. Bueno, que me haya dado mi hermana. Es que me tomo que ir a arreglar la bufi porque le da pereza. Y como diría una adolescente, que os den. Bueno, para empezar vamos a poner esto un poco aquí para que me sirva de bastón. Y bueno, ahora os voy a enseñar por qué realmente estoy así. Y es que sí, igual me levanto un poco tarde. Pero es que luego viene mi madre. ¿Y qué creéis que ha hecho mi madre? ¡Dario! ¡Que quiero tener otros! ¡Que hay que ir al apartamento, a por el coche! Y después también hay que ir a correr y ir a moverla y no sé qué. Bueno, en pocas palabras, que me ha caído la de Dios. Yo, medio dormido, aún comiéndome el cuerpo de los cereales. Y es lo que tiene. Aún te tenías que levantarte y todo el bebé. Bueno, ahora viene el famoso torbellino Carna. Que a ver de quién os habla. Porque bueno, mejor tiro de Carna. ¡Adelante! No estoy loca. Estoy asustada. Porque hace, en octubre, hace unos cuatro meses, cuando lo había fío a calor, ya estaba volviendo las cosas de la vida. Yo pensaba que papá Noel iba a venir y el bañador subía una banana pasta. Y veréis, por ejemplo, yo, bastante antes de finalidad, fui al primar, a cogerme unas cosas que me hacían falta. Y mientras iba de camino, me encontré un papá Noel que era más grande que yo. ¡No estoy feliz! Y es que veréis, no le dio mucha importancia a la verdad, pero es que se veía un hombre. Cuando ya llegué al primar, ya no le damos como un traje de papá Noel pequeño. Entonces, me acerqué a ver quién era. Y resulta que era un vistazo de papá Noel para un hombre. ¡Sí, cara, un niño! En la etiqueta había la foto. La foto del perro estaba con una cara de cuando me hagáis la foto, darme la leche. Que a mí no me volvéis a ver. Que se le salía de los ojos. Pero si te hiciste la importancia, hay que entenderlo. Porque todavía no te habéis visto esto. Un pijama no es debo, que es muy bonito de lo que tú quieras. Pero si tú quieres ir a la moda, necesitas algo a acorde con la acción plan. ¿Por qué? Teres, he tenido una idea que va a revolucionar todas las industrias de la moda. Y me decís, ya me están llevando. Teres, se va a llevar el pijama. Y me decís, ya 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 me decís. Y cuando no, te lo cambias y le das la moda. Y es de otra cosa. Es un pijama. ¿Vosotros sabéis cómo lo digo yo a las navidades? Las fiestas se rocan. Y diréis, ¿por qué? Veréis, hay tres fiestas destacables en navidad. Lochebuena, año nuevo y reyes nuevos. Y mi mejor marca ha sido en todas las navidades de siete cenas y cinco eventos. Y a vosotros nos pasa que cuando estáis en nochebuena, por ejemplo, como que hace mucho calor. Sí, eso te lo voy a decir. Aunque estéis a cuatro grados, como la sensación técnica de los diez, nada, hace calor. ¿Por qué? Porque eso se le llama el estrés navideño. Se identifica que entra por la chimenea y luego con un poquito de papalón. Si es que está Google lo dice, si es que cada diez personas sufre el estrés navideño. Y a cada uno de los tres, luego está la lotería. La queridísima lotería. Que acaba la luna y ella está la del otro. Porque pone en el anuncio que tú estás en la cama, precisamente en el hotel de vacaciones, con un ojo cerrado ya para dormirte, y en el fin de aparece una señora. Ya es posible comprar su resequía de la ciudad de vacaciones, y si toca aquí. Y tú te levantas y dices, ¡guay, ya ha pasado! Espera, no he soliado ni he pensado, ya ha pasado. Efectivamente, era el anuncio. Y porque creéis que ponemos en la batería, muchos diréis, ¡con ilusión! A ver si toca. Eso es por miedo. Por miedo a que yo vendría el sorteo, y en vez de escuchar 5.542, ¡cuatro millones de euros! Lo que escuches es, ¡8.542, eres muy tonto! Y es que los estudios de la batería, donde la gente es la mujer y la mujer, porque te pone en un cartel así de grande, que pone, aquí venimos lotería de la mitad, y si toca aquí. Entonces, claro, tú contás, lo sé en la banalería, lo sé en el supermercado, como este ejemplo de cuñao, románto, papi, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y yo va a venir a dormir desde el sorteo, y tú, mientras lo buscas a los ídimos, te senta que tienes un taco así. Y dicen, pues si yo me había propuesto que comprar tanta alegría, ¿qué ha pasado? Te lo tengo que explicar, Dios. Y es que, mira, las navidades se celebran tan pronto, que a mí me pillaron en pleno vacaciones. Porque yo estaba tranquilamente tomando el sol, y apareció un helicóptero, y yo, ¿qué es eso? Y resulta que era un helicóptero, con un cartel gigantesco de medio crismas, con María María y Carmen Paraguay. Que yo decía, a mi hija de mi vida, no puede ser que voy a estar en el asuntillo de al lado, la verdad es que me toma el sol, que quiere objeción y es así. Y luego, ahora, lo que viene después, os voy a dar unas pistas. Muchas luces y es que me he dicho a mi mundo, la habéis adivinado, ¿verdad? Diego, hablamos de esto, que empiezan a poner las luces en noviembre, y que cuando las citan en enero, les llegan la factura para que no haya sido. Que luego van a ir a sitios donde lo tienen que pagar, y siempre está en la misma oportunidad. El pez mío, yo creo que el que lo cobra, debe de estar hasta aquí y debe de pensar. ¿Cómo no va a ser tuyo, si lo tienes un montón de meses conectados? Y para... La gente del centro de limo, está con el bonito sabanero, que creo que piensa que se le mete por la ventana. Y hablando de recorrer todo, voy a hablar de los dos tipos de personas que me están viendo. La gente que lo decora absolutamente todo, que pone que si luces, que si bolas, y la gente que lo decora todo, que pone el árbol y una bolita. ¿Qué dices que el árbol y la bolas? ¿Y lo han visto un árbol y la vida de su vida? Y volviendo a la gente que lo decora todo, esas personas tienen un cambio de luz de Navidad, que podría subir y bajar la torre y fe 80 minutos. Y es que, mirad, yo, en Navidad, es la única época, el año que hay más malisco, fuera que dentro del mar. Y yo no puedo poner el gajo de conciencia. A mí, estas Navidades me han tenido que dar los angustinos y el pegado. Y bueno, yo me... tengo que ir. Que la obra haya estado en el camino, que tenemos que ir a decorarla. ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, mientras esta señorita hablaba, me ha dado tiempo incluso de echarme una cinta. Por eso ya he cogido una energía. Estoy en la cinta. Bueno. A ver, contátenos ya que un gino nazista... Sí, me ha convertido en un bebé. Siento deciros que el bebé os va a durar poco, porque el bebé solo va a servir para destruir este monorón. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Adiós! Aplausos ¡Aplausos! Aplausos Aplausos